¿Quieres ganarte un buzo de la tienda universitaria? Pues esta es tu oportunidad. Si eres estudiante PAES, PEAMA o víctima de conflicto, participa en el concurso de fotografía Retratando Identidad, organizado por el Área de Acompañamiento Integral de la Facultad de Ingeniería. Ingresa tu correo, busca el formulario de descripción que te enviamos, sigue los pasos y participa. No olvides que el concurso se cierra el viernes 20 de marzo. Esta es tu oportunidad de retratar tu identidad.